En este momento viene ya la quema del Torito, así que todo el mundo ahí listo por favor Y a los del Torito vamos a robar no pegarse mucho a la cabina de sonido Gracias al patrocinio de Víctor Manuel Quino, Leticia Cipriano y Micaela Quino Quino Con Brasil Mendoza ¡Pero Bailar! ¡Pero Bailar! ¡Pero para el exclusivo, voto de El Salvador! ¡Y eso! ¡Oh! 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 ¡Santo pequeño mata la vaca como aquel que le agarra la pata! ¡Santo pequeño mata la vaca como aquel que le agarra la pata! ¡Eh, eh, eh, irretoté! ¡Eh, eh, vamos a bailar! ¡Vamos arriba y empezamos a quebrar! ¡Ey! 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 ¡Huepa, huepa! ¡Con Bradley! ¡Ven a bailar! ¡Ven a bailar! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Sobre! ¡Sobre! ¡Huepa, huepa! ¡Sobre! 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 Me despecé en la sala de una casa ajena Y tropecé con otros tocoas y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré, llegué sopa con un par de morenas Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche ponen los foros, mañana es otra venta, la que se ha pasado, no me olvides de hoy Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche ponen los foros, mañana es otra venta, la que se ha pasado, no me olvides de hoy Yo necesito vacaciones, colores de cabeza Yo no me mandan mis amigos y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones, colores de cabeza Yo no quiero que me digan que esta noche hay una fiesta Lelololay sudando, lelololay guayando Lelololay me riendo, lelololay vacilando Lelololay sudando, lelololay vacilando Lelololay me riendo, lelololay vacilando Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé, cuando se ponen sin cuantos botellas Voy recordando, las cosas así que esto no mueras Y me escondré, que esto va con un par de morenas Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche ponen los foros, mañana es otra venta, la que se ha pasado, no me olvides de hoy Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Pa' que seguí trabajando, mañana es otra venta, la que se ha pasado, no me olvides de hoy Yo necesito vacaciones, el dolor de cabeza Solo me gustan mis amigos y un traguito de cerveza Yo necesito vacaciones, el dolor de cabeza Solo quiero que me digan que esta noche hay una fiesta Lelolay vacilando Lelolay vacilando